Por fin, por fin amigos, Nintendo reveló su nueva consola. El pasado 20 de octubre nos mostró un video en el que podemos ver más a fondo de qué se trata esto del NX. Aquí un breve resumen de lo que sucedió. Yo soy René Molina, soy fan de los videojuegos, estoy muy emocionado, y esto es Con Z al Final. Bienvenidos. Oye, nada más me peino y regreso, ¿no? Lo primero que hay que mencionar es el nombre del dispositivo. El DNX ya podemos guardarlo en el mismo cajón en el que tenemos el Project Ultra 64, el Dolphin, el Revolution y el Project Café. Para empezar a usar el definitivo y oficial, que es Nintendo Switch. La idea principal detrás de este nombre, o al menos es lo que nos dejó ver el video, es combinar la portabilidad con el juego casero, es decir, en la pantalla de televisión. En esta ocasión, esto se ve mucho más prometedor, ya que por lo menos para un servidor es muy molesto, en el Wii U, tener que estar tan cerca de la consola para que la Gamepad responda. Ni siquiera te puedes ir a la habitación de juntos sin perder la señal. Es una lata. Pero, permítanme decirles que en esta ocasión eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque la pantalla es el dispositivo principal, más no el dock. ¡Gracias a Dios! Eh, no, más bien me refiero a este dock, que nos servirá tanto para cargar la consola, como para lanzar la imagen a nuestra pantalla de televisión. Uno de los puntos a destacar, y del cual ya había habido muchos rumores, es el control, o debo decir los controles, los cuales son desprendibles y se pueden usar en diferentes configuraciones. Cuando están unidos a la pantalla principal, adoptan una apariencia similar a la de la Gamepad del Wii U. Por otro lado, al jugar en la televisión, los llamados Joy-Con se insertan en un soporte, con lo que tendremos una configuración similar a la del Wii U Pro Controller. Y ya que menciono esto, en el video también se nos deja ver que existirá un Nintendo Switch Pro Controller, el cual es muy similar a su antecesor en Wii U. No sabemos todavía si la pantalla será táctil o no, pero lo que sí sabemos es que tendrá soporte para Amiibo, porque en el video también se pueden apreciar algunas de estas figuras. A lo largo de esta demostración o de este trailer, se pueden ver seis juegos en total. El primero de ellos es The Legend of Zelda Breath of the Wild, que seguramente será de lanzamiento en marzo de 2017, junto con la consola. Otros juegos que se pueden ver son uno de Mario, uno de Basketball, Skyrim, Splatoon y Mario Kart 8, con algunas modificaciones. También, Nintendo, fiel a su costumbre, está tratando de hacer mucho énfasis en el multiplayer local, el cual, como todos ustedes saben, actualmente se está perdiendo, ya que el juego online tiene muchísimo poder y muchísimo alcance. Algo que también resulta muy atractivo es el énfasis que se pretende darle a los eSports, sobre todo en esta sección en la que sale Splatoon. La verdad estoy muy emocionado, amigos, con este anuncio. Sé que muchas de las cosas que se ven en el video, posiblemente no sean iguales a las del producto final. Pero aún así, Nintendo nos está mostrando el poder que tiene esta nueva consola y el alcance que quiere tener con ella. Es probable que algunos de los títulos que se pueden apreciar no sean oficiales y nunca vean la luz del día. Pero aún así, estaremos esperando qué noticias se generan en los próximos meses. O años. Les pido que si así lo desean, le den me gusta, se suscriban al canal y comenten. Muchas gracias por ver y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!